qué onda gente cómo andan todo bien en el vídeo de hoy quiero hablar acerca de elo podcast este señor que últimamente se ha hecho muy conocido por su programa en donde hace entrevistas subidas de tono las cuales han logrado acumular millones y millones de visitas en muy poco tiempo pero antes de empezar con el vídeo quería pedirles por favor que se suscriban al canal ya que un porcentaje muy chico de las personas que ven mis vídeos están suscritas ahora sí sigamos con el vídeo elías kierhoff o mejor conocido en internet como el papá de nordeltus el abogado de yao cabrera o como se lo conoce últimamente el o podcast es un reconocido abogado del cual al parecer ya se aburrió de su profesión y decidió dedicarse a hacer una de sus pasiones principales un podcast por lo que dio inicio a este proyecto en el año 2018 hace ya bastante tiempo elo comenzó a subir podcast en los cuales hablaba con diversos influencers bastante conocidos como por ejemplo javier azul gonzalo goetes y hasta marito baracuz aunque de por sí el podcast no resultaba demasiado relevante como para obtener una buena cantidad de visitas mientras tanto elo al no tener una dependencia económica con esto y simplemente hacerlo por hobby pudo seguir con su podcast con normalidad por más de que no esté generando tantas visitas ni dinero hasta que en una entrevista con marian farhat surgió una charla sexual la cual resultó muy bien en cuanto a visitas por lo que decidió recortar diversos fragmentos y subirlos a tick tock con el fin de que estos se viralicen y definitivamente si lo logró de hecho el mismo afirma que fue en ese momento cuando supo que eso era lo que se tenía que dedicar los podcasts no aptos para todo público y bueno la revista caras hace una nota de 6 tick tock míos hace una nota en caras puntocom y en la nota más leída de toda la semana y a partir de ese momento comenzaría a invitar un montón de mujeres a su podcast logrando sacar un montón de clips subidos de tono los cuales sobrepasan las millones de visitas y hasta llegando a volverse memes para calentar a los hombres que te han expuesto solo bombachita no uso corpiña y la bombachita y que colores roja no y como es culo colales tanga siempre tango siempre entangada siempre entangada mira qué picara que eso es y si si yo lo había visto ustedes también lo tenían que ver perturbador así que podemos decir que lo supo entender cuál era la clave para poder volverse conocido en las redes sociales sin dejar de hacer lo que a él naturalmente le gustaba hacer un podcast pero no es la primera vez que lo logra poner el algoritmo de youtube a su favor si volvemos al principio del vídeo podrán ver que dije que él era el papá de nordeltus y por lo tanto su primer experimento en youtube no fue el mismo sino su hijo todos supimos escuchar acerca de nordeltus en su época el niño que toda latinoamérica llegó a odiar en un punto pero eso mismo fue una estrategia de elías para que el personaje de nordeltus que interpretaba a su hijo fuera más y más conocido a medida que pasaba el tiempo hasta llegó a admitir que le pagó a distintos youtubers para que critiquen a su hijo pero niño por el amor de cristo por las bragas de la virgen maría que haces ahí que estás haciendo con tu vida como se puede ser tan pesado de estar ahí con la puta cámara grabando a todo el mundo a traición para luego sacarlo en tu canal como si fueran tus amigos que hasta márgel ya con los huevos hinchados de manera simpática te echa de ahí y no pero no únicamente podemos reconocer a él o por esto sino que independientemente de su podcast también tiene una página llamada el o university en donde podemos encontrar una diversidad de cursos desde cómo hacer un podcast interpretado por el mismo como ser un youtuber famoso interpretado por nada más y nada menos que ya o cabrera y varios cursos más también sacó sus propias canciones las cuales tienen de título el o picante y pícara el o picante soy atorrante tengo aguante quiero coger el o picante y hasta ahí no más demasiado de lo picante por hoy y como si eso fuera poco también sacó un portal de noticias llamado pícaro news además de esto él lo confesó que últimamente empezó a grabar vídeos para adultos con algunas mujeres que van a su podcast y si entramos a su página web ya podemos adquirir un vídeo de una modelo llamada vero bufone así que podemos decir que está avanzando bastante rápido con sus proyectos y como mencionó en su entrevista en doble mérito está a punto de realizar su primera fiesta picante una de las tantas que planea hacer y como podemos darnos cuenta él lo está logrando diversificar su podcast en un montón pero un montón de productos y por eso mismo creo que el o podcast es un genio así que bueno eso fue todo por el vídeo de hoy si les gustó por favor denle un me gusta al vídeo y suscriban al canal gracias por escucharme y hasta el próximo vídeo